Y desde La Paz Bolivia, tu grupo, tu cabres, y vamos bailando. Un día la conocí, a una linda pateñita, comerciante de profesión, sin miedo a trabajar. Vendía cervecizón, abasotes y otras cosas más, esa chanca digan caray, pues te llame y enamoré. Oye cacerita, me gustas, me gustas, oye cacerita, contigo, contigo. Oye cacerita, me gustas, me gustas, oye cacerita, tanto yo te quiero. Oye cacerita, me gustas, oye cacerita, tanto yo te quiero. Un día la conocí, a una linda pateñita, comerciante de profesión, sin miedo a trabajar. Vendía cervecizón, abasotes y otras cosas más, esa chanca digan caray, pues te llame y enamoré. Oye cacerita, me gustas, oye cacerita, contigo, contigo. Oye cacerita, me gustas, me gustas, oye cacerita, tanto yo te quiero. Oye cacerita, me gustas, oye cacerita, tanto yo te quiero. Oye cacerita, me gustas, oye cacerita, contigo, contigo. Cacerita, me gustas, oye cacerita, tanto yo te quiero. Cacerita, me gustas, oye cacerita, tanto yo te quiero. Cacerita, me gustas, oye cacerita, tanto yo te quiero. Cacerita, me gustas, oye cacerita, tanto yo te quiero.